Hola, me llamo Vera, estoy en PIDISA desde el año 2015 y estoy estudiando el Doctorado de Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes y en el PIDISA estoy investigando sobre temas de desarrollo sostenible y litio y también trabajando en el proyecto de sustentabilidad de la Universidad. Gracias por ver el video.